¿Qué es lo que puede hacer una persona en Estados Unidos con su ESTA? Con el programa de Visa Waiver. Y esta pregunta nos la hacen muchísimos clientes, muchas personas en sus consultas entran a Estados Unidos con el ESTA, con el Visa Waiver y quieren saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Así que vamos a aclararles en este video de qué se trata el ESTA y qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no. Mi nombre es Diego Galler con Galler Law Firm, soy abogado de inmigración. Tenemos ya más de 16 años ayudando a miles de personas a viajar a Estados Unidos, es obtener sus visas y sus residencias permanentes. Y muchas personas nos consultan y nos dicen entre Estados Unidos con el ESTA, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar de estatus? ¿Puedo conseguir trabajo? Y básicamente el ESTA, de lo que se trata, o el programa más bien de Visa Waiver, es un programa que exime a algunos países de la necesidad de ir a pedir una visa de turista al consulado. Muchos países están exentos de este requerimiento por la relación que tiene Estados Unidos con esos países, porque son países que no mandan mucha inmigración a Estados Unidos, que no tienen que estar revisando con mucho detalle si las personas se van a quedar o no, cuál es su intención. Y les permiten, a través del ESTA, que es un pequeño proceso que se hace online básicamente, pagando un monto muy bajito, obtener ese permiso para poder viajar a Estados Unidos. Y normalmente la mayoría son países europeos que tienen este programa de Visa Waiver. Ahora, esto tiene un beneficio y tiene un perjuicio. El beneficio que tiene este programa es que no necesita que una persona aplique una visa en el consulado. Desde la comodidad de su casa online, aplica al ESTA, paga el monto y obtiene una respuesta inmediata donde le dice, sí, adelante, puede viajar o no está autorizado viajar. Punto. Entonces la mayoría de las personas aplican, obtienen en el ESTA y viajan a Estados Unidos. Pueden entrar a Estados Unidos hasta por 90 días, a diferencia de una visa de turista normal o visitante de negocio B1 o B2, que puede permitir una entrada hasta por 180 días. Pero claro, no tuve que ir al consulado, me dieron este permiso, viajo a Estados Unidos, es muy sencillo, lo saco en el momento. Pero estos beneficios de no tener que ir al consulado trae a su vez ciertas limitaciones. Y una de las limitaciones es que el gobierno no me permite hacer un cambio de estatus dentro de Estados Unidos. Si yo entré a Estados Unidos con un pasaporte español, con un pasaporte italiano, usé el ESTA y aquí, dentro de Estados Unidos, de repente quiero invertir y sacar una visa de 2, o quiero cambiar a una clasificación de estudiante, o también soy mexicano y quiero sacar una clasificación TN, el gobierno no me lo va a permitir. El ESTA no me permite cambiar a otro estatus de no inmigrante. Así que las personas que quieran obtener una clasificación de no inmigrante van a tener que ir al consulado americano en el país de origen. Ahora, la pregunta, muchas veces nos hacen, bueno Diego, pero yo estoy, yo entré a Estados Unidos con el ESTA y quiero aplicar a una Green Card por el National Interest Wave, pero quiero aplicar a un certificado de labor y después entrar a Estados Unidos con el ESTA y ajustar dentro de Estados Unidos. ¿Puedo hacerlo? Y la respuesta es, tampoco. El ESTA, en principio, como regla general, no me permite no solo cambiar de estatus a otra clasificación de no inmigrante, sino que tampoco me permite hacer un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. La única excepción para esto, o bueno, la excepción más importante para esto, son las peticiones familiares de familiares directos. Esto es matrimonio con un ciudadano americano, o un papá pidiendo a un hijo menor de 21 años, que el papá es americano, o un hijo americano pidiendo a un papá. Estas son las únicas tres relaciones directas donde un ciudadano americano está haciendo una petición a favor de nuestros familiares. Pero todas las otras peticiones familiares y todas las peticiones por empleo, el gobierno no permite hacer ajuste de estatus. Si hubo violencia doméstica, violencia familiar, y hay un caso que se llama VAWA, también lo permite el gobierno, esos son otros casos. Pero básicamente, si entré con esta, no puedo yo después. Ni cambiar de estatus a otra clasificación de no inmigrante, ni ajustar mi estatus y obtener la green card por cualquier petición de tipo de empleo, y tampoco lo puedo hacer por peticiones familiares, solo, la excepción, es cuando son familiares directos. Entonces, el esta es un muy buen mecanismo para poder ir a Estados Unidos, venir a explorar, conocer, si una persona tiene una entrevista de trabajo, o quiere hacer una visita por negocio para venir en el futuro a invertir, puede ir haciendo todas esas visitas, pero siempre son visitas por turismo, por fines de negocio y nada más. Así que, si tienen el esta, tengan mucho cuidado con organizar planes que no estén bien armados de acuerdo a la ley, porque hemos tenido personas que han tenido que salir del país para hacer sus procesos y no contaban con ello. Así que, espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Si quieren aplicar algún otro tipo de visa, o algún otro tipo de clasificación diferente, y está en su mente hacer esto, contáctenos. Aquí en nuestro website pueden ustedes agendar una consulta gratuita de 15 minutos, donde podemos charlar, podemos explorar sus opciones, y ver cuál es la mejor manera de ustedes para poder aplicar. Así que, nos vemos pronto en su consulta. Que estén muy bien.